Hola que tal, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra piscina rectangular en concreto armado en la cual ya después de haber hecho las combinaciones pertinentes según el título v de la ncr 10 vamos a hacer el diseño y también el diseño de una envolvente con los load combinations que tenemos vamos a añadir una nueva combinación la cual se va a llamar envolvente envolvente que va a ser de combinación no va a ser lineal sino envolvente como tal y vamos a añadir cada una de las combinaciones con un factor de 1 añadirlas en el orden correspondiente añadir una por una de cada una de las combinaciones que tenemos a verificarlas acá 7, la 8, la 9, la combinación número 10 esto con que fin resulta que nuestra estructura debe estar sometida a cualquiera de estas condiciones que puedan ocurrir en caso de una emergencia por lo cual se genera una combinación que envuelva a todas es decir que las tenga a todas restringidas dentro de sí mismo en este caso pues vamos a añadirlas de esta manera y vamos a decirle ok después de que tenemos estas y recordemos también que no siempre debemos pues debemos hacer el diseño ya como lo hemos visto en nuestra hoja de cálculo de excel vamos a definir nuestro nuestra función que va a ser nuestro espectro de respuesta según la normativa que ya tenemos ya cuando vamos a hacer la incorporación de dicho sismo debemos definir primero los load partners que vamos a usar en este caso tenemos tipo quake en x y en y pues bien como los modificamos vamos a darle modificarlo al partner y después de ello vamos a ir a nuestro menú de los load case donde los tenemos como tal y vamos a cambiar porque estos no son casos lineales estos casos son de un espectro de respuesta y lo vamos a cambiar acá vamos primero a insertar nuestra función de nuestro sismo en el menú de definir una función de espectro de respuesta según la normativa ncr 10 con los datos correspondientes a cada uno de las diferentes funciones vamos a añadir nueva función vamos a colocar acá que la piscina está situada en cali en la ciudad de cali y los parámetros luego los vamos a modificar para hacer la incorporación según nuestra hoja de cálculo de excel cumpliendo con la normativa tanto ncr 10 como la hay 180 que es aquella norma la cual se encarga de hacer el análisis de estructuras diferentes a las edificaciones entonces vamos de nuevo a menos de definir cada uno de los casos vamos a modificar y vamos a decirle un espectro de respuesta según cali estamos en bien por lo tanto vamos a estar en nuestra carga 2 que significan cada uno de estos coeficientes pues bien el coeficiente de se usted significa combinaciones cuadráticas completas en nuestro nuestra carga sr ss que es la suma de la raíz de los cuadrados y nuestra absoluta que es el valor absoluto de cada uno de ellos pues bien nosotros vamos a manejarlo en el factor de combinación cuadrática completa la que es según ella la cual estamos manejando y vamos a dejarlo con su periodo y rigidez de la suma de la raíz de los cuadrados muy bien el factor debemos tener en cuenta que nuestro espectro de diseño según la norma incluyendo el valor gravitacional por lo tanto aquí hacemos el valor de la gravedad que equivale a 9,81 metros sobre segundo de acuerdo entonces ya tenemos nuestra aceleración vamos a hacer el análisis por la carga modal definido en y vamos a decir ok vamos a cargarla acá tenemos añadimos y ya tenemos en nuestro eje y la combinación que necesitamos que tenemos que es por un espectro de respuesta hacemos exactamente lo mismo para nuestro sismo en x modificando y seleccionando un espectro de respuesta acá vamos a dejarlo como está y con nuestro valor en recuerden el factor de escala de 9,81 metros sobre segundo cuadra le damos añadir perdón después de esto acá tenemos la constante de amortiguamiento que nos dice la norma desde el 5% del software ya lo trae por defecto acá lo vamos a encontrar si lo queremos cambiar pero pues lo vamos a dejar según los criterios normativos y no vamos a modificar este tipo de factores vamos ok ya teniendo las primeras bases de incorporación del sismo pues lo que hacemos es iniciar el cambio correspondiente a nuestro espectro de respuesta y hacer la combinación cada uno con los parámetros normativos ya que cali es una zona de amenaza sísmica alta y debemos hacer los cambios respectivos en cada uno de los parámetros según nuestra hoja excel recordemos que como estamos hablando de una piscina pues nuestro factor de grupo de uso en este caso va a ser tan solamente de dos y vamos a hacer los diferentes cambios respecto al análisis que tenemos como ya lo miraremos más adelante también en nuestros factores correspondientes vamos a darle 0 25 a cada uno de ellos según los diferentes factores vamos al ae como tal que lo tenemos con un factor de 0 9 nuestro abe vamos a dejarnos coeficiente de ae en 0 13 en un grupo 2 un factor de aceleración nos podemos mirar que estamos en un grupo de edificación número 2 y nuestro factor que corresponde a nuestro efe a es de 1.3 y 1.1 los cambios correspondientes y ya tenemos nuestro espectro diseñado se elimina de este solamente en nuestro análisis de cali en el cual pues después miraremos cómo se hace el correspondiente en un modelo de el análisis sísmico del mismo es hasta la próxima sesión y Gracias por ver el video.